Bueno, estamos con Máximo Falaschini. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mariana? Bueno, hablamos también de tenis, por supuesto, porque fue un gran triunfo el del Potro, ¿no? Claro, todo esto en la segunda fecha del Masters de Londres, y Juan Martín del Potro se recuperó luego de haber caído frente al español David Ferrer. En este caso, dio una elección de tenis frente al serbio Tibzarevic. Fue victoria 6-0 y 6-4 para el tandilense. Lo enfrentó en el curso central del O2 Arena, Juan Martín del Potro, en el torneo que reparte más de 5.500.000 dólares en premios. Enfrentaban el número 7 del mundo contra el 9 del Potro, el mejor ubicado. 6-0 y 6-4 fue la victoria de Juan Martín en un primer set arrollador del tandilense que en 28 minutos despachó al serbio. Estuvo presente ese hombre, el Kun Agüero, el jugador del Manchester City, y el partido duró una hora y 16 minutos. El sábado estará enfrentando a Roger Federer, el primer clasificado en el campeonato. Este partido corresponde al grupo B, mismo grupo que integra el suizo, y ahora la definición le hace un guiño a Juan Martín del Potro, porque después de la derrota con Ferrer se había complicado. Si le gana Federer en su última presentación en la zona, el suizo, recordemos, ya está clasificado, estará en las semifinales, más allá de que Ferrer supera a Tibzarevic, y más allá de que lo haya superado Juan Martín del Potro. Quedarían igualados en victorias, pero el tandilense tendrá más sets, en caso que consiga el triunfo, frente a Roger Federer, tendrá más sets, como decíamos, que David Ferrer. Y de esta manera, Juan Martín del Potro estaría consiguiendo su clasificación a las semifinales del Masters de Londres. Pero para eso deberá ganarle el sábado al mejor tenista del mundo, o por lo menos para muchos de los amantes de este deporte, Juan Martín el sábado se juega sus chances de llegar a las semis del Masters de Londres. Y Peñarol debuta esta noche en el Super 8, Maxi. Claro, está jugando el equipo de Sergio Hernández, en estos momentos está superando a Kimsa de Santiago del Estero, 26 a 13 promediando el segundo cuarto. Bueno, ¿con quién está jugando? Está jugando con Kimsa de Santiago del Estero, el mismo rival que le sacó el invicto al Mirallitas acá en el Polideportivo. Bien. Y si gana Peñarol, ya conoce a su rival. Ajá, bien. Y será Olímpico de la Banda que le ganó de esta semana, que vamos a ver ahora en instantes a Argentino de Junín. Esta fue la victoria del Negro de la Banda, partido disputado anoche en el Estadio José Jorge Conte del Parque Mitre, el estadio de Regatas Corrientes. 81 a 72 fue la victoria del equipo dirigido por Fernando Duró sobre el de Adrián Capelli. Atención que a los 5 minutos del primer cuarto hubo un corte de energía por un incendio en un generador del estadio. El cotejo estuvo detenido 35 minutos, pero después se reanudó y prácticamente en el último cuarto el negro de la Banda pudo quedarse con el partido. 23 a 14 ganó el equipo que tiene camiseta negra ese cuarto gracias a una dura defensa y algunos triples vitales de un ex Peñarol, Malara y Machuca. Un parcial de 17 a 0 hizo Olímpico de la Banda para superar al turco de Junín. 14 de Machuca, 17 de McGowan, 17 de Sam Clancy, 24 de Leach en el equipo juninense y 12 de Amicucci para el conjunto de Junín que no pudo frente a Argentino de Junín. Peñarol, si gana, estará enfrentando a ese equipo, a ciclista olímpico de la Banda. Y en el segundo turno fue la oportunidad para que se muestre el equipo local, el que organizó este Super 8. 81 a 74, Regatas Corrientes, ese partido que estamos viendo, superó a Libertad de Sunchares. La figura fue Jerome Mechincé, el ex 9 de Julio Río Tercero, que jugó su primer partido con la camiseta de Regatas Corrientes. El ganador de este partido, que fue Regatas Corrientes, estará enfrentando al ganador de la Luz Boca, que se jugará después del partido de Peñarol, que en estos momentos está disputando el Nil Recita. 23 puntos de Mechincé, 8 rebotes, 2 tapas, 10 del Paraguayo Martínez, 10 de Paolo Quinteros y 9 de Tony Guayan. Por el lado de los Tigres, 14 de Will Graves y 11 de Jamal Levy. Tenemos una placa para compartir, porque ya se conoce el cuadrangular semifinal, en el cual Peñarol se jugará las fichas para llegar a las finales de la Liga Sudamericana. Ya se sabe el cuadrangular que ocupará el Mil Rayitas, será el cuadrangular 2 y se va a disputar del 20 al 22 de noviembre en Capital Federal. El organizador será Obras Sanitarias y el Mil Rayitas compartirá grupo justamente con el local, con el tachero, Obras Sanitarias, Regatas Corrientes y Libertad de Sunchales. Los dos primeros juegan todos contra todos. Los dos primeros clasifican al cuadrangular final de dicha competencia. Bueno, en realidad nosotros siempre trabajamos con estas cuestiones. Es más, cada hijo de jugador y exjugador también, nosotros siempre estamos haciendo algún tipo de acciones. En instantes, Thiago Yaes de Neubels. Los dirigentes rosarinos prepararon el carnet de socio para el pequeño, para el hijo de ese hombre, Lionel Messi. Y enseguida se lo mostramos.